Yo voy a enamorar de él, yo voy a enamorar, yo voy a enamorar de él Algunos cobardes van de qué, no pueden cambiar el mundo, jodan sé Ya sabemos que héroes no pueden ser, puesto que ni comen ni dejan comer Yo sé que para engañar todos servimos, para criticar todos valemos Descalificar a todos sabemos, saltar por hablar todos muy listos Yo puedo convivir con el frío y salir sola de mis líos Puedo comer con destino, pero lo que tú me das está vacío No es tu silencio, no es tu fastidio Es que no puede ser de que estés tan vacío Es que juzgar a los demás es como un vicio, para que luchar mejor decimos Vamos ya que estamos confundidos, ya estamos destruyendo nuestro mundo Si todos disfrutamos con lo limpio, y todos dudamos al principio Dime por qué piensas lo mismo, y yo sigo cosechando tu vacío Y yo puedo contener tu castigo, aunque no lo hagas conmigo Hoy puedo dártelo todo, y tú prefieres estar vacío Y puedes comprobarlo, si quieres intentarlo, todo hay que decirlo Hoy puedes cambiar tu destino, de si te das cuenta de qué Haces bien que haces mal por tu propio bien, eso sí, no olvidando mirar a quién Estabores solo si se pueden devolver y yo no Puedo evitar ser tu vecino, todos nos perdimos por el camino Todos necesitamos lo mismo, y todos anhelamos un buen destino Yo puedo convivir con el frío, y salir sola de mis líos Puedo comer con destino, pero lo que tú me das está vacío No es tu silencio, no es tu fastidio Es que no puedes entender que es que es tan vacío Algunos cobartes van de qué, no pueden cambiar el mundo, jodan sé Pero sabemos que héroes no pueden ser, esto que ni comen ni dejan comer Y yo sé que para engañar todos servimos, para criticar todos daremos Descalificar todos sabemos, y a nada por hablar todos militos Yo puedo convivir con el frío, y salir sola de mis líos Puedo comer con destino, pero lo que tú me das está vacío No es tu silencio, no es tu fastidio Es que no puedes entender que es tan vacío Y yo puedo entender tu castigo Aunque no lo hagas conmigo Hoy puedo dártelo todo Y tú prefieres estar vacío Y puedes comprobarlo Si quieres intentarlo Todo hay que decirlo Hoy puedes cambiar tu destino Hoy puedes cambiar tu alma Gracias por ver el video.